En primer lugar, gracias a la Fundación Baltasar Garzón por la invitación. Bueno, yo tengo un papel aquí un poco excéntrico, toda vez que, digamos que la mayor parte de las reflexiones son reflexiones en el ámbito de la justicia y en la lucha por los derechos humanos y mi papel aquí es el de un responsable político que de manera circunstancial tiene un papel en el Parlamento y en su Comisión de Justicia. Yo quisiera hacer una reflexión en torno a la derogación de la jurisdicción universal en España, que no es otra cosa lo que hemos visto a lo largo de los últimos días. No es una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial únicamente, no es un intento de acotar, ni siquiera de restringir la jurisdicción penal internacional, es simple y llanamente la derogación sumarísima de la jurisdicción penal internacional. Pero quiero aquí evocar una novela y una obra de teatro que a mí me llamaron la atención en su momento, que tienen, yo creo, que ver bastante con la dinámica que se abrió después de la Segunda Guerra Mundial en relación a la jurisdicción penal. Durremat, en la visita de la anciana dama, reflexiona sobre el intento de la anciana dama de obtener venganza a cambio de sufragar la deuda de un pueblo. Y yo creo que nosotros hasta ahora nos hemos fijado en relación a la derogación de la jurisdicción penal internacional únicamente en la deuda. Es verdad que en el origen de la derogación de la jurisdicción de la última contrarreforma de la jurisdicción penal internacional en España está la deuda, está la relación comercial con China, la relación comercial con los Estados Unidos, está el comercio frente a la justicia, en definitiva. Pero nos hemos olvidado de la venganza. Yo tengo la impresión, y creo que es una reflexión política, en mi opinión, acertada, que es la ocasión también para el legislador, es la ocasión también para la mayoría de gobierno, de darle punto final, no solamente a la jurisdicción penal internacional, sino también punto final al intento de reabrir en España la investigación para la justicia, para la verdad y para la reparación en relación a los crímenes del franquismo. No es casual que se produzca la reforma de la jurisdicción penal internacional en España en un sentido de derogación, al mismo tiempo que la investigación sobre los crímenes del franquismo ya no tenga lugar en España, se le haya dado carpetazo en el ámbito judicial con una orientación más que discutible del Supremo, y solamente se produzca en el ámbito de Argentina, en estos momentos el juzgado de la jueza Servini. Yo creo que eso, en mi opinión, tiene importancia, y para mí tiene mucha importancia desde el punto de vista político. En la misma obra de Durremat aparece también, yo creo que lo que se ha venido a debatir antes, también en alguna intervención anterior, sobre la justicia transicional. Aparece el dilema ético y el dilema político al mismo tiempo en ese planteamiento que hace la anciana dama de la venganza por la deuda. El dilema político entonces es si una vida vale lo que vale el futuro del pueblo, lo que vale el futuro de esa sociedad en concreto. Y yo creo que aquí también hay una reflexión de un dilema ético y político que solamente se puede solucionar, a mí me parece que a través de los siguientes procedimientos. Uno, la deliberación pública, una deliberación pública que tiene necesariamente que tener lugar y que tiene mucho que ver con la verdad, con el conocimiento de los hechos. Por otra parte, a través de procedimientos democráticos, a través de procedimientos que tengan participación democrática y representación democrática. Y en tercer lugar, a través del respeto a la ley, respeto a la ley y a la Constitución. Pues en la derogación de la jurisdicción penal internacional es toda una cátedra del incumplimiento palmario de todos esos criterios. En la derogación no hay deliberación. Simplemente, al igual que en la derogación parcial del gobierno anterior, en la derogación total de este gobierno se impide la deliberación. De hecho, la deliberación se produce con posterioridad. Ahora hay un debate público, pero previamente ningún debate público. Fue un procedimiento, en la mayor parte del caso, sumario, rapidísimo, fraudulento, que impide la deliberación, que pondere las contradicciones y los dilemas, en este caso, éticos y políticos. En segundo lugar, procedimiento democrático. Bueno, pues lo que vivimos en el Congreso de los Diputados fue un procedimiento, lectura única, lectura única, con una iniciativa muy peculiar de proposición por parte del grupo parlamentario que apoya al gobierno. ¿Para qué? Para eludir la valoración por parte de los órganos constitucionales del Estado, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, que no pueden hacer ninguna valoración de la iniciativa legislativa, en este caso, no del gobierno, sino parapetada en el grupo parlamentario, y luego, el Parlamento prácticamente como convidado de piedra. El Parlamento es convidado de piedra porque la lectura es única y prácticamente no hay enmiendas más que corrección de errores, que vaya a errores, vaya a errores porque, al final, no solamente impunidad de los genocidas, no solamente impunidad de los crímenes contra la humanidad, no solamente impunidad de las torturas, sino también, en estos momentos, impunidad en la lucha contra el narcotráfico. Es lo que nos encontramos cuando el propio grupo parlamentario se hace una enmienda de totalidad a sí mismo, cosa que no tiene precedentes en el Congreso de los Diputados, corrige sus propios errores y se hace una enmienda de totalidad para poner en marcha un artículo que, según él, le permite luchar contra el narcotráfico. Ahí también hay, yo creo que, un escarnio también con las víctimas cuando, por ejemplo, deja abierta la vía de la jurisdicción penal internacional en materia de terrorismo y cierra las vías en relación a la tortura, en relación al genocidio y en relación a los crímenes contra la humanidad. Demuestra ahí un sesgo, una doblez que es difícil de justificar a no ser por sectarismo o por una actitud inconfesable. Y luego, en cuanto a los contenidos de la norma, en cuanto a la jurisdicción penal internacional y su derogación, aquí se ha hablado suficientemente, yo no tengo mucho que aportar en esa materia, solamente destacar en nuestra opinión su carácter claramente inconstitucional. Su carácter, en nuestra opinión, en primer lugar, que se sitúa al margen de los convenios internacionales, por tanto incumple el artículo 10 de nuestra Constitución, pero además es inconstitucional porque desprotege a las víctimas, con ello la tutela judicial efectiva queda por tierra y, por otra parte, también toma una decisión que afecta directamente a la independencia del Poder Judicial, que es pretender prácticamente cerrar casos abiertos y casos que, en ese momento, bueno, pues tienen una fuerte presión internacional. Como ven, en mi opinión, la derogación no solamente tiene un objetivo político y comercial, sino que también tiene mucho que ver con la memoria histórica en nuestro país y tiene mucho que ver con la solución final o con la ley de punto final que se pretendió con el caso Garzón. De alguna forma, lo que se decía antes con respecto a la verdad, en nuestro país todavía no hay un relato compartido, no hay verdad con respecto a los crímenes franquistas, no hay una verdad. Probablemente hay una verdad histórica y la verdad histórica los trata de crímenes, sin lugar a dudas, contra la humanidad, pero lo que podemos llamar la memoria que está en nuestras calles, la memoria institucional, es totalmente contraria a la verdad histórica. No hay más que ver el homenaje en Val de Dios que se va a hacer en estos días, el homenaje a unos criminales que deberían estar en la historia de la infamia, pero en ningún caso ser objeto de homenaje. Por tanto, no hay una memoria compartida, no hay en nuestro país justicia, la justicia está en estos momentos en Argentina, el Tribunal Supremo cree haber cerrado la posibilidad de la justicia en nuestro país y desde el punto de vista de la política no ha habido reparación porque la ley de la memoria ha sido una ley fallida, finalmente no desarrollada y finalmente en uno de sus aspectos fundamentales que era la anulación de los juicios del franquismo, la nulidad de los juicios del franquismo, una ley fallida. Por tanto, digamos que esa es, en mi opinión, la situación metafórica y termino de este caso y de la obra de Durremat sobre la contradicción entre la venganza, la justicia y también la ética y la política, en la obra de Durremat se apagan las luces y finalmente se cumple la venganza. Yo creo que eso han apagado las luces pero no han conseguido que se cumpla la venganza. Creo que sigue viva la memoria histórica, sigue vivos aquellos que luchan por la memoria histórica, sigue el proceso judicial en Argentina y yo creo que la manifestación hoy de los jueces de la Audiencia Nacional demuestra que todavía hay un largo camino y que aquellos que piensan que han puesto en marcha por una parte una sentencia de juicio final y una ley de juicio final se equivocan y se equivocan claramente. Nada más, muchas gracias. Para Llamazare, por ejemplo, rápidamente, ¿qué posibilidades reales hay de iniciar un proceso de inconstitucionalidad contra la ley que ha anulado la jurisdicción universal en España? ¿Cómo se puede, aparte de lo que hemos hablado aquí, políticamente, aparte del recurso y bueno, ¿cómo se puede...? Los requisitos se conocen, ¿no? Es necesario un número ponderado de diputados que limita esa posibilidad al grupo parlamentario mayoritario de la oposición. Incluso la suma de los pequeños grupos no daría un número suficiente. Por tanto, hay un compromiso por parte del grupo parlamentario socialista en la jornada que hicimos en el Congreso de los diputados un compromiso público ante las asociaciones y ante las víctimas. Recientemente se ha vuelto a decir por parte del grupo parlamentario socialista que ese compromiso es un compromiso firme. La disposición de las firmas del resto de los grupos parlamentarios lo hemos hecho público. Nuestras firmas están, si ellos lo quieren, para firmar el recurso y los argumentos existen, están en todos los argumentarios que se han hecho por parte de distintos colectivos, organizaciones, instituciones a la derogación de la jurisdicción penal internacional. Por tanto, solamente falta presentar el recurso y presentarlo en tiempo. Nosotros le pediremos al grupo parlamentario mayoritario que lo haga. Gracias por la brevedad.